Hablando de migración, un juez de Estados Unidos ordenó a Texas que retire antes del próximo 15 de septiembre estas boyas que colocó ahí en el río Bravo, en la frontera con México. A ver, no se me confunda, no crea que esto es por un tema de derechos humanos y demás, no. Ya sabemos que el pleito es entre el presidente de Estados Unidos, el gobernador también, Greg Abbott. Entonces, aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo que nos corresponde como país, reconoció esta decisión y señaló que se mantendrán atentos de que se respete el Tratado de Aguas Internacionales y los derechos humanos en esta área de Eagle Pass que colinda con la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.